al Team Star de tipo veneno este creo que ya lo capturé vale tengo que ir allí vamos a rodear esto que va a ser lo mejor voy rodeando esto cojo aquí cojo aquí vale, me interesan estos, sí, pero es que no quiero capturar un torco, algo que me interesa vamos a marcar este centro vamos a ir comprando unas ultras que nunca sobran y si me diesen velozbol sería lo mejor, tío para comprar pero las velozbolas al final es una bella porque cuestan más y este también me interesa roca lluvia vale, voy a ir directamente uff, que interesantes todos estos un beigón vamos a ir uff, yay roca suave que me han salido aquí aparece aquí el director eh, miru, que pasan señor director señor director vamos, seguimos con lo del director y ahora rebobinemos como te iba diciéndolo otra vez me acoplé a esto de las relaciones tantas para aclarar dos cosas la primera porque están liando la están liando parda tanto los del Team Star vale y la segunda porque a la que alguien se une a ese grupo no pisa ni en la aula ni por accidente en cierto sentido se podría decir que Cassiopeia y yo estamos en la misma onda aunque en su caso veo cierta obcecación con disolver los sí o sí pero ¿sabes una cosa? toda esa movida me ha permitido acercarme un poco más a ellos hablando se entiende la vasca como dicen por mis claves pero esa vasca es con nube, ¿no? bueno como el país vasco nada como pararse un rato a charlar tranquilamente para ver por dónde van los cielos no necesito más información por eso quiero seguir hablando con miembros de los escuadrónes del Team Star así que ya sabes cuando quieras ir a otra parte de de sus bases cuenta conmigo nos vemos vale pues yo voy a ir vale aquí saldrá el de veneno directamente jugas tóxicas vale aquí ese ya lo tengo que es el grafitero saldrá más nivel que que cualquiera mía lanzo a este porque este tiene que andar como mil pasos o algo así ¿dónde era el este de bicho? aquí vale vale voy a ir ahí un momento salen con balas por todos lados ya vale uh famisian y un entrenador a ver que cual es este skip no sé si lo tengo vamos a cambiar de pokemon ahí espera sí tipo bicho vamos a poner crocador vamos a poner crocador afrontar en grupo ni ah espera 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 si es de tipo eléctrico voy con el el de tierra sí todo listo no el de tierra no el de roca estaría en el de tierra la verdad estaría interesante iniciarse la incursión que no voy a esperar por nadie vale a ver a ver guardalo pues si se guardan los ataques de tipo planta me la haría estoy pensando yo vamos a hacerle una salazón bomba hermen no que poquito chaval salazón me quita poquito más lo que hace después la salazón y ahora abalanchas bomba hermen hombre no tiene lógica que seas de tipo eléctrico que me mantiene la presa del rato con pagerla la verdad día soleado la sol pega fuerte todavía no puedo hacer la telein curso bueno Tera cristalización, vale, me he quitado bastante, voy a teracristalizar, no, no me interesa porque es de teracristalizar tipo fantasma, así que no me interesa, vale, abrancha, y aunque lo tengo, bueno, muerto. Lo atrapamos con Honor Ball, todos menos uno, los que he atrapado por Tera están con Honor Ball, más o menos así los identifico, porque luego con Honor Ball he capturado un par de ellos, pero va, sin más. Capturadito, Scriplum, nivel 3, nos dan buenos caramelos raros, Teralitos, perfecto. Vale. Ahí está. Vale, desaparece. Ya no tenía, pero bueno. Ah, no, pues mira, ya no tenía, perfecto. No había llegado a capturar. A ver, tanto objeto junto, Super Ball, Super Ball, Zinc. ¿Dónde estoy usando esto? Un fungus, que creo que ya tengo, hay allí otro. Va, voy a hacer esto. Uf, es que entré... Enfrentarme a un entrenador, ya he dejado uno por allí. Hay que enfrentarse a todos, ¿eh? Vale, está bien, perfecto. El Pawn... Que... Buah, nivel 27, es que me lo voy a hacer con una gorra. Sube de nivel y dime que evolucionas, ya dices 3.000 pasos. 2.400, no. Buah, es que tengo tantos por capturar. Este tiene que hacer... 1.000 pasos. Creo que eran 1.000 pasos. Para... Para evolucionar. Mierda. ¿Con quién me he encontrado? Con un cómala. Eh... Vamos a huir, tío. Da igual. Vamos a huir, porque... Si no, esto es una mierda. ¿Dónde está la entrada? Se ven las casas, hay una vallita. Vamos directamente aquí al... Los pa' misión. Y este es otro... Pajarraco. ¿Por qué no te piras por dónde has venido, eh? No tengo que ver al jefe del grupo de veneno, sea como sea. Llévame ante don Enzo. Y dale. Él mismo nos ha pedido que no dejemos pasar a nadie que no forme parte del Team Star, así que el largo. Y yo te digo que no pienso poder irme de aquí hasta que no pueda hablar con don Enzo. Tenía que venir el plástico de turno a tocarme en las narices. Parece que alguien está teniendo una discusión. ¿Qué quieres hacer? Intervenir. ¿Eh? Ala, otro más. Éramos pocos y parió la web. Siempre nos toca a los novatos tragar con todo. Un momento, señor recluta. ¿Este de aquí no es Milú? Milú, el que busca bronca. Que empiece el asalto. Vamos a ir a tiro fijo y así nos quitamos de leches. Miércoles, ¿y ahora qué? Ayer estuvimos jugando hasta las tantas, seguro que estos siguen durmiendo a la mona. No te preocupes, lo entretengo mientras tú vas a despertar a los demás. ¿Vale? ¿Y por qué iba a afirmarme de ti? Si la base está desprotegida, no nunca correrá peligro. Ahí le debo mi vida, es mi benefactor, mi camarada. Y cuando un arma nos halla en un brete, al armarse de arrojo y acudir al rescate. Sí, lo que tú digas. Lo dejo en tus manos entonces. ¿Vale? Pues venga. Nos enfrentamos a este. Si os asiento a poner en el camino de mi héroe, verás de vértelas con un servidor Viltruan. En guardia. Pues venga. Pasamos mil y a ver. Entrenador Ángel te desafía. Gulpín, ¿qué nivel, tío? Nivel 30. Es que voy sobradísimo, tío. Pero es que si quieres hacer Pokédex y no solo Full Historia, es lo que hay, tío. Yo es que me he dedicado también a Capturar. Y he estado rotando en los Pokémon. Pero bueno, he estado jugando antes un poco. De Capturar. Pero bueno. Es que creo que voy por 200 de Pokédex. No sé qué Pokémon es. Es Rathlet. Ah, vale. Si este lo he tenido. Pues ya estaría. Camelo. Da un muevito el ataque. Tómalo. Al tipo Veneno le viene bien el tipo Tierra y el tipo Roca. Por eso he vuelto a meter el de tipo Roca. Que no es que me interesa mucho. Ya tengo Agrocaloria, Flor y Agato o Flor Gato a punto de evolucionar. Así que seguramente al terminar esto... Milu, ¿estás bien? Estaba montando guardia alrededor de la base cuando percibí de repente un alboroto. De modo que decidí venir a comprobar que todo estaba en orden. ¿Has perdido refuerzos? ¿Dónde está tu honor? Este chico, un alumno de la academia, no por mi parte le tiene a estar. No, no lo soy. Pero don Otref, mi camarada, y se hallan apuros. Tengo que hablar con él, sea como sea. Si no, parece que tiene estos motivos. No, voy a tener una pequeña charla con él. Tú adelante en la base. Bueno, coleguín, ¿me explicas qué haces aquí? No te preocupes, que vengo de buenas. Oh, Rotom. Casiopea. Has pasado guardia. Es verdad, no me saltó la llamadita de antes. Esta es en la base del grupo Veneno, también conocido como Cuadrantis. Su jefe, Ences, todo un manita. Vamos a poner a este. Y... Vale, estos no los voy a sacar. Vamos así. Vamos a guardar, por si acaso se estropea. Y a ver. Vamos para allá. Ahí está. Llamando a todos los miembros, ambiente entrado, 30 pokémon en 10 minutos. Quiero enviar... Pero ¿por qué no te lanzas, tío? Vamos. Vamos. Vale, Hunter Grassley, es que 13 pokémons. No, 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 no. Vale, perfecto. 26 y donde hay más. 27, a por él. Vamos aquí. Y ya está bien. Se acabó. Vale, perfecto. Nosotros no podemos con él. Hay que avisar a la jefatura. Vale. Enzo, jefe del grupo Veneno. Mola la musiquita. Mola, mola mucho la musiquita. Mola la musiquita. Mola la musiquita. Mola la musiquita. Mola la musiquita. Vale. Enzo entra en escena. Así que vos sois Milu El bellajo que se jarta De ultrajar al último estar Un aciego destino colmado de veneno Es lo único que os aguarda El jefe AC de Enzo El jefe, por la cara Defacedor De entuertos, vuestra derrota es inminente Que lo saca Vale, está guapo Paumo Hace de quien soy aquí Os aguardamos de destino Ineludible Wow, tiene ya cuatro Pokémon Carga tóxica Nada Y no me he quejado Lo me he hecho de una Así que perfecto Para mí Eh, Reba Este es el coche ya, directamente Ah, no Este lo No lo tengo para evolucionar Creo que me queda por subirlo Un par de niveles Evitamos el ataque Perfecto Yo voy a hacer todo el rato De excavar No quiero cambiar No quiero cambiar Nivel 32 Es que Lezbo un rotío Nivel 32 Y yo 48 Es que Manda huevos Ya me falta el coche Que este sí que va a doler A veces un veneno Para sacar Para sacar A otro Es buena Al costar Tis B ¿Tis B? No ¿Tis? De meto Ya con Algunos movimientos Poder En realidad Vale. Bonzo choque. Bonzo choque. Capa tóxica nos mola. Escavar. Otro coche y nada. Otras púas. Descargamos. Y ya muerto yo creo ¿no? Vale, vencido este. Os he fallado. Vale. Hace algo más de un año. Me disculpéis por no hacerlo. Más a prisa. Hacerlo más a prisa. Parece que está hablando en gallego o en portugués. Tuve problemas de abastecimiento. ¡Wala! Flipa chaval. Se ha botado en la caña. Su diseño está inspirado en el movimiento nitrocarga. Este uniforme me pegó un montón la verdad. Gracias por prestar atención a los detalles. Ese todavía no lo hemos hecho. Parece tipo lucha. Nada me complace más que haber podido hacer un diseño a vuestro gusto mi señora enferma. Con esto ya tenemos todos los uniformes renovados. Gracias Enzo te has portado. La verdad es que ahora imponéis cosa mala. A ver quién es el guapo que se atreve a llevaros la contraria. Está muy bien. Muy bien hecho Enzo. Los que se metan contigo por ser un friki de los ninjas. Y no... Y las novelas de la época no tienen perdón. La senda de frikis es espinosa. Y por esta plagada de vicisitudes. Más el imperio enfilarla sin esperar comprensión por la plebe. Guau que... Que pelmazos tío. Enzo colega menudo discurso motivacional te acabas de marcar. Bien dicho. Yo creo que eres un tío guay. Venga pongámonos a entrenar de cara a la operación Star. Para algo... Somos los jefes. No podemos dejar que ningún otro miembro nos supere en fuerza. De acuerdo. Pues que comience nuestro arco de entrenamiento. Oh. Que a uno... Que a uno de hacer. Traicionar su devoción por la causa o honrar la ley. El código sagrado. Y para honrarlo me veo en la tesitura de hacer la entrega de esto. Grupo veneno tiene estar derrotado vía Stardust. Vale. Tomad este artificio también. Nos permitirá cubrir a vuestros adversarios de mugre. Franza mugre. Vale. Os guardo animosidad pues os habéis batido en buena liz y justa ha sido la derrota. Don Enzo. Camarada. Este chaval estaba empeñado en venir a verte a toda costa. Dice que tiene que hablar contigo. Don Enzo tened a bien escucharme. Aunque solo sea un momento. Ayudar a mi camarada. Si seguís haciendo novillos como hasta ahora vais a terminar expulsado de la academia. ¿Sabéis por qué yo y otras víctimas del acoso escolar podemos ir finalmente a la academia? Es gracias a las acciones del Team Star y a vuestra noble operación. No podemos dejar que expulsen a las personas que han hecho tanto por mí. Lo lamento. Es que aún no tenéis noticias de la Autoridad Suprema. No. No sabemos nada desde aquel día. Sin la Autoridad Suprema no habría quien estar. Y sin estar nadie disfrutaría de una vida ecolástica reposante de dicha. Hemos de seguir custodiando las bases hasta que la Autoridad Suprema regrese. Voto abríos. Pues si tenéis en un pedestal a esa Autoridad Suprema. ¿Se puede saber quién es? Es algo que desconozco. Nunca hemos visto la Autoridad Suprema en persona. Es una persona recluida o antisocial. Como afirma un matu propio. Al igual que nosotros, Dizke también fue presa del yugo del acoso escolar. Pobre. Pero el hecho de que desconozcamos su faz y nombre no cambia su condición de camarada. Lo único que podemos hacer ahora mismo es guardar su regreso en las bases. Así que por eso no vais a la Academia. Aunque recordad que tenéis a más gente aparte del Team Star. Vosotros sois mi camarada, camarada. Estoy en deuda con vos. Hago su escolar absentismo. Me he acercado un paso más al medio de todo este asunto. Pero ante todo, solo ahora empiezo a darme cuenta de todo lo que hemos sufrido. Por el motivo de sus acciones y fuertes lazos que han forjado los alumnos. Me avergüenzo de estar tan ciego como para no verla. Rey 10, pensaba que él tiene que estar el único bien querido tesoro. Ahora me doy cuenta cuán errado me hallaba. Vale. Venga. Vale. La clase pega. Milu. Me ha oído que Enzo. Condición de jefe. Sospechoso me ha dado para ti. Vale. Segmental. Escuadrón tal. Vale. Autoridad solo. ¿Quién es? Tanto su verdadera identidad como su paradero son desconocidos. Pero se sabe que esa figura misteriosa es quien lidera a los cinco jefes. Y si la derrotamos conseguimos que declare la disolución del Team Star. Le pondríamos de una vez un punto final a esta historia. Prefieres de incremento y no llamar la atención. Así que ni siquiera tiene una base. Es hora de darte la recompensa prometida. 7000 puntazos. 7000 puntazos. Vale. Engarraza de abastecimiento. La chica esta. Hola, Noah. Vaya cara. Parece que acabaste de tener una conversación seria. Ray. ¿Qué es la cosa nueva contigo? Tiene un bocata. ¡Ah! Vale, vale, vale. 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 Si nola derrotamos, me quedaré sin mi tesoro. ¿Qué tesoro? Ah, eh, eh, tu recompensa de tomar antes de que se termine. Vale, un guillón de materiales, misión cumplida. No dejes que te vengan. No, por supuesto que no. Vale. A ver. Vale. Aquí vamos a esto. No tengo todavía 200, pero estoy a punto. Vale, pensé que iban a evolucionar en esto. Vamos a guardar. Muy importante. Y ahora vuelvo. No. No. No.